El mercado de fichajes de verano sigue su curso y los movimientos están a la orden del día. La noticia del fichaje destacado es sin duda la de Fili Kostic que está cerca de firmar con la Juve procedente del Eintracht Frankfurt. Esta noticia se da a pocas horas de la final de la Supercopa de Europa por lo que el serbio no sería parte de la final y es baja sensible para su equipo. El Eintracht se queda sin su estrella para medirse al Real Madrid. La Juve paga alrededor de los 16 millones de euros incluido variables. El conjunto italiano ha pedido expresamente que el serbio no sea parte de la final de Supercopa Europea para evitar alguna lesión que dificulte su fichaje. Kostic está pronto a pasar la revisión médica de la Juventus. Con Kostic confirmado solo a falta de cercio oficial, la Juve ahora va por Memphis Depay. Se dice que desde Italia han intensificado las negociaciones por el neerlandés que tiene la puerta de salida abierta por parte de Xavi. El Barça negocia darle la carta de libertad pero Depay aceptaría una salida solo a un equipo peso pesado. Mientras tanto el diario Sport asegura que las pretensiones salariales del jugador frenan un poco a la Juventus. Memphis quiere un salario importante y por ello necesita la carta de libertad para llegar como agente libre y poder presionar más en su salario a la Juventus. Pero Depay no es la única posibilidad de salida. También está la de Pierre-Emerick Aubameyang que suena para el Chelsea. Con las salidas de Lukaku y Timo Werner el Chelsea necesita un refuerzo en su delantera. Por esta razón se está evaluando la posibilidad de fichar al Gabonés que ahora mismo tiene contrato con el Barcelona. Los azulgranas se evaluaban una sola salida o bien de Memphis o Aubameyang pero de los dos lados ahora mismo hay negociaciones. La llegada de Lewandowski cambió todo el panorama en la delantera del Barcelona. Y ya que mencionamos por ahí a Timo Werner el jugador ya está en Alemania para pasar la revisión médica del ASIP. La operación final es una compra que ascendería a los 30 millones de euros. De esta manera Werner termina su aventura por la Premier League y en el Chelsea. Este martes Werner ya lucía la indumentaria del ASIP para pasar la revisión médica. El regreso del alemán al ASIP es inminente. Y finalizamos contándote que el Real Madrid ya desata la locura de los aficionados en su llegada a Helsinki al sur de Finlandia donde se disputará la final de la Supercopa de Europa. El Madrid viaja con equipo completo y cientos de aficionados esperaban ansiosos en las puertas del hotel para ver a las estrellas del conjunto blanco.